¡No tiene caso correr! ¡Los alcanzaré! ¡Qué ternura! ¡Detente, bestia esquerosa! ¡Nadie puede detenerme! ¡Destruiré todo! ¡Cuidado! ¡Al centro y adentro! ¡Esto hay! ¡Espera un momento! ¡Debo... ¡Sal de mi tiempo! ¡Oye, Sonic! ¡Knuckles! ¡Sal de mi camino! ¿Qué crees que haces? ¡Armaste un caos! ¿Quieres sentir mi caos? ¡Espera! ¿Pero qué? ¡Puedo ayudarte, Sonic! ¡En serio! ¡Confía en mí! ¡La esmeralda maestra! Tranquilo, amigo. Está bien. ¿Puedes contarme lo que sucedió? ¡Todo fue culpa de ese doctor! ¡Ay! ¡Muero de hambre! ¡Qué precioso día sea hoy! ¡Oye, amigo! ¿No tienes algo de comida que me...? ¡No molestes, Sonic! ¡Oye, espera! ¡Pero tengo hambre! Quizás sin ver... ¡Moría de hambre! ¡A nadie parecía importarle yo! Lo siento, Sonic. ¡Es que no tengo tiempo! ¡Ay, vamos! ¡Necesito alimentarme! ¡Hambriento pequeñín! ¡No te preocupes! Tengo algo que te ayudará a pasar ese hambre voraz que tienes. ¡Anda, toma! ¡Claro! Si tú dices, bien. ¡Eso es! ¡Muerde el anzuelo! ¡No podía controlarme! ¡Tenía tanta hambre que me convertí en algo que no sabía que podía existir! ¡Ah! 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 ¡Qué extraño me siento! ¡Veamos! ¿Y este pequeñín? ¡Ah! 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 ¡Pensaba volar un rato hoy! ¡¿Pero qué?! ¡Ah! ¿Qué tal pequeñines? ¡Aléjate, Sonic! ¡Le contaremos algo! ¡No! ¡Sin primary! ¡Como amigo! ¡Muero de hambre! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! Pero mi hambre no hacía más que crecer Así que irrumpí en el laboratorio de Eggman E hice lo que creí que debía hacer Tengo hambre y tú me has alimentado con metal ¡Me las pagarás! ¡Oh, mira eso! ¡Adiós, Pocky! ¡Ay, no! ¡Yo no hice eso! ¡Lo prometo en serio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Todo el mundo tiene su fin! Este es un regalo, Sonic ¡Oh, Tails! ¡Hola, amigo! ¡Sonic, eres tú! ¡Mira detrás de ti! ¡Basta, por favor! ¡Terminará pronto! ¡Bienvenido, amigo! ¡Ya estoy! Todo está tan desolado aquí de repente ¿Qué es lo que sucedió? ¿Quién hizo esto? Se las verán conmigo ¡Oye, Tails! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esto de aquí abajo? ¿Qué es lo que quieres, Knuckles? Oye, Tails, ¿estás bien? ¡Estamos de maravilla! ¡Qué tal tú! ¿Qué? Debo estar volviéndome loco ¿Estás seguro, Knuckles? ¿Estás bien, amigo? ¡Yo he estado mejor en toda mi vida! ¡Sonic, espera! ¡Loy! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve aquí! ¿Qué demonios está sucediendo? ¡No puedes escapar de mí, Knuckles! ¡Siempre he sido más veloz! ¡Vamos, Knuckles! ¡Te sentirás! Comencé a perseguirte Pero eso ya lo sabes Quería convertirte en un monstruo también ¡No tardaré demasiado! ¡Sonic! ¡Por favor, alto! ¡Escúchame por una vez en tu vida, amigo! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Lo hicimos! Me llamaste, amigo Mientras intentaba hacerte daño De la peor manera posible Y entonces lo comprendí todo ¡Me duele! ¡Pashtag! ¡Oh, por favor! ¡Sonic! ¿Amigo? ¡Oh, no! Knuckles, lo siento Está bien, amigo Podemos arreglarlo, mira ¡Me siento mal! ¡Corre! ¡Sonic! ¡Otra vez entrometiéndote! ¡Ven aquí! ¡Oh, claro que iré! Tranquilo, Sonic ¡Te salvaré! ¡Maldito pequeñín entrometido! ¡Vuelve aquí! ¡Quédate quieto! ¡Te haré grisas bola de pelos! ¡Sonic! ¡Prepárate! ¡Te salvaré! ¿Oíste, amigo? ¡Toma esto! ¿Pero qué? ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Eso! ¡En tu cara, monstruo! ¡Te tengo, amigo! ¡Eso es! ¿Estás bien, verdad? ¡De maravilla! ¡Gracias, amigo! ¡Me salvaste! ¡Sí! ¡Tan felices! ¿Por qué nunca has sido amado de esa manera? ¿Eres tú, Blue? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿No sabes quién soy? ¿Deberías saberlo? ¿Qué es lo que quieres? Blue, me has olvidado ¿Cómo has podido olvidarme? ¿Hijo? ¿Hijo? Soy tu madre, Blue Te he extrañado tanto ¡No! ¡Yo no tengo madre! ¿Por qué lo hiciste? ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ay! Yo estoy vieja ¡Fue mi intención! ¡Ay! Estoy bien No quise empujarte ¡Me tomaste desprevenido! No te preocupes, hijo Estoy bien Mira, te traje algo Somos tú y yo ¿Qué? ¡Si eres mi madre! Así es Aún recuerdo cuando eras un bebé Te encantaba jugar conmigo Mira, mamá Soy Superman ¡Ya basta de jugar! ¡Eso no nos dará dinero! Blue, niño malcuriado Vese de una vez Y ve a hacer tu tarea Ve a hacer tu tarea, hijo ¿Por qué estás tan enojada? Soy el único que trabaja aquí Y tú te la pasas jugando con ese niño Te golpearía Pero no vales la pena No, papá ¡Espera! ¡Hara mis deberes, por favor! ¡Claro que la harás! ¡Ven aquí! ¡Papá, me lastima! ¡Cierra la boca y ponte a trabajar! Estoy bien, papá ¡Y no te muevas hasta terminar! Recuerdo lo mucho que trabajaste ese día Horas y horas sentado en ese escritorio sin parar ¡Ya estoy harto! ¡Esto le encantará, mamá! Espero que le guste Esto es tan seguro ¡Mira, mamá! ¡Te hice un dibujo! ¡Oh, Blue! ¡Es precioso! ¿Qué está pasando aquí? ¿Otra vez perdiendo el tiempo? ¡Dame eso! ¡Esto es una ridiculez! ¿Ridiculez? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Esto es lo que obtienes cuando no me tomas en serio! ¡No! ¡Oye, papá! ¡También tengo uno para ti! ¿Para mí? ¡Dame eso! ¡Ay, niño malcriado! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Tú no mereces mi respeto! ¡Ay, maldito niño! ¡Ya me cansaste! ¡Ven aquí! ¡Te ganaste un golpe real! ¡Papá, ¿por qué? ¡No, no! ¡Mira lo que has hecho! ¡Hijo! Tranquilo, mi niño ¡Mamá ya está aquí! ¡Ya estoy harto de ese mocoso! ¡Aprenderá lo que es sufrir! ¡Bluejito! ¡Vamos, reacciona! ¡Deja de llorar! ¡No! ¡Espera! ¡No le hagas daño! ¡Mamá, me siento mal! ¡Te daré un motivo para sentirte mal! ¡Oh, no! ¡Te voy a hacer algo! ¡Por favor, detente! ¡No lidiaré contigo nunca más! ¡Niño malcriado! ¡Ay, mi piel! ¡Dame! ¡Blu, vamos! ¡Blu, vamos! ¡Te mantendré a salvo! ¡Debemos apurarnos! ¿Creen que pueden irse? ¡No se liberarán de mí tan fácilmente! ¡Tranquilo, hijo! ¡Nos iremos lejos! ¿Dónde están? ¡Ay, malditos! ¡Los encontraré! ¡No podrán esconderse por mucho tiempo! ¡Se fue! ¡Tranquilo, Blue! ¡Encontraremos dónde ir! ¡O al menos un lugar para ti! ¡Quiero ir lejos de papá, mamá! ¡Lo sé, pequeño! ¡Te llevaré lejos! ¡A un lugar donde no pueda encontrarte! ¡Debo hacerlo! ¡Estarás bien, pequeño! ¡Quédate aquí, ¿sí? ¡Mamá te ama! ¡Te extrañaré! ¡Ay, Blue! ¡Pero es lo que debía hacer! ¡Es por tu bien! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¿A dónde lo enviaste? ¡Ya no lo encontrarás! ¡Dime a dónde está o te golpearé a ti también! ¡Ya no es necesario! ¡Deténgan ese autobús! ¡Mi hijo está ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya déjalo en paz! ¡Suéltame! ¡Alcanzaré ese autobús! ¡Por favor, déjalo ir! ¡Deténgan ese autobús de inmediato! ¡Oigan! ¡Abran la puerta! Muy bien, niño. Ahora me conocerás de verdad. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Papá, hay un señor malo! ¡Silencio, niño, silencio! ¡Oye, deja en paz a mí! ¡Mi niño! ¡Infeliz! ¡Infeliz, abuela! ¡No, espere! ¿Quieres causar disturbios? ¡No, no fue mi intención! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Así que, ¿estás segura que lo quieres dejar? Sí, aquí estarás segura. ¡Te amo, pequeño! ¡Cuídalo bien! Sí, lo prometo. ¡Vámonos! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá, no me abandones! ¡Lo siento tanto! ¡Puede, no me dejes! ¡Jamás quise abandonarte! ¡Tuve que hacerlo! ¡No! ¡No tenías que hacerlo! ¡No te enojes, hijo! Tienes razón. No debí haber venido. ¿Qué haces aquí? ¡Tienes que estar haciendo mi cena, idiota! ¡No, mamá! ¡Oye, cobarde! ¡Ya deja de golpear a los más débiles! ¿Y tú qué eras al respecto? Voy a defenderme. ¡Y también defenderé a mi padre! ¿Eso dolió? ¿Estás bien, mamá? ¿Puedes quedarte conmigo si quieres? ¡Oh, hijo, sí! ¡Ven aquí! ¡Te amo! ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Son fotos mías eso? ¿Tengo una para obsesionada? ¡Sí! ¡Amado mío! ¿Pero qué? ¡Catnap! ¡Al fin estamos juntos! ¡Mira! ¡Hice estos muñecos vudú! ¿Pero qué? ¡No eras mi hermana al video anterior! ¡Mi amor! ¡Mejor bésame! ¡Estás loca! Si no quieres amarme, ¡entonces te obligaré a hacerlo! ¡No, por favor, no me mates! ¡Claro que sí! ¡Pero de amor! ¡Vamos a estar soltero! ¡No! ¡Asco! ¿Qué pasó? Creo que mereces saber qué pasó. Fue un hermoso día cuando me enamoré de ti. ¡Catnap! ¡Algún día serás mío! ¡Mi amor! ¿Qué cosa? ¡Mira! ¡Tiene en tu cara! ¡Qué bien! ¡Me dejó en visto! Hacía todo por llamar tu atención, pero no había manera. Era invisible para ti. ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Catnap! ¡Bien! ¡Oye! ¡Quería... ¡Catnap! ¡Tengo miedo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Invitarte! Y esa noche decidí que solo tendrías ojos para mí. Creo que tuve una pesadilla. ¡Joppy! ¡Chicos, despiertan! ¡Jiquín! ¡Sangre! ¡No! ¡Catnap! Creo que esa chica enloqueció. ¡Vamos! Todo hubiera salido bien si ese maldito Dog Day no se hubiera involucrado. ¡Te lo mereces! ¡Nadie me quitará a mi catnap! ¿Quién anda ahí? ¡Qué raro! ¡Sé que oí algo! ¿Quién anda ahí? ¡Sé que están aquí! ¿Dónde están? Tenía que eliminar la evidencia como sea. Da igual. ¿Estuvo cerca? Tenemos que ir con la policía. ¡Oh! ¡Esperma por llamarte loca! ¡Era mejor si cometer locuras como matar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tu novia se ande de Simulator! ¿Y ustedes serán esa evidencia? ¡Ja, ja, 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 ja! Esto de matar es más divertido que amar. ¡Ja, ja, 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 ja! La sed de sangre se apoderó de mí. ¡Los vi! ¡Ja! ¡Qué obvios! ¡Sorpresa! ¡Esos! ¡Esos miserables! ¡Lo matará! Tenemos tiempo para escapar. ¡Hola, bebé! ¡Ah! ¡Qué tontos al pensar que iban a poder escapar de las garras del amor! ¡Cariño! ¡No, por favor! ¡No volveré a amar sin ser amada! ¡Piedad! ¡Hace lo que cualquier chica haría! ¡Es una historia graciosa, ¿verdad? ¿Qué? ¡Escapó! ¡Maldición! ¡Shh! ¡Escúchame! ¡Nos casaremos! ¡Y será hermoso! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¿Por qué no quieres amarme? ¡Cariño! ¡Calma! ¡Yo te amo! ¡Es más! ¡Quiero estar a tu novio! ¡Si quieres! ¡Claro! ¿Mi novio? ¡Claro que sí! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Acércate un poco más, loca! ¡Ven! ¡Te amo! ¡Espera! ¡Ah! ¡Adiósito! ¿Qué? ¡No! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Ven! ¡El casador casado! ¡Ay! ¡Ay, amorcito! ¡Perdón! ¡Yo no sé nada del amor! ¡Yo quería enseñarte! ¡Pero es tarde! ¡Ay, no! ¡Oh, el amor a pista! ¡Catnap! ¡Ay, creo que...! ¡Espera! ¡Claro! ¡La próxima! ¡Cambio de planes! ¡Quiero ver otras gatitas! ¡Ven aquí! ¡Ahora amarás a Elliot! ¿Elliot? ¡Pero... ¡Aléjate! ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Mi corazón tiene dueño! ¡No quiero nada hacer! ¡Helio, no! ¡Amorcito! ¡Ay, no voy! ¡Me salvé por poquito! ¡Ah, impuestos! ¡Helio! ¡Ah, no! ¡No puede ser el fin del gran canto! ¡Mi fin! ¡No! ¡Despierta! ¡No! Amigo, ten dignidad y déjate ir. ¡Pero...! ¡Mírame ahí! Toda una salchicha muerta. ¿Cómo pasó? ¡Mira! ¡Fue Piggy la asesina! ¡Nasi! ¡Qué lindo! ¡Crafty! ¡Pip, preparé un regalo para ti! ¡Muébalo! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Oye, sabe raro. ¡No puedo respirar! ¡Me muero! ¡Mami! ¡Ay, no! ¡Mori por estúpida! ¡Mi cuerpo! ¡Piggy! ¡Maldita! ¡No debiste comerla! ¡Ya no se grafica! ¡Ay, Diosito! ¡Satame! ¿En serio? ¡No es tan malo! ¡Podemos espiar! ¡Tarado! ¿Y si puedo? ¡Sí! ¡Solta! ¡Idiota! ¡Ay, me encanta estar muerto! ¡Sal de ahí! ¡No, no! ¡No hice nada! ¡Cachito regenerado! ¡Ay! ¡Adiós! ¡He terminado contigo! ¡Layer! La segunda parte de mi plan. La vieja confiable. Si funciona una vez, no hará dos. ¡Bobby! ¡Para ti! ¡Wow! ¡Qué dulce! ¡Gracias! ¡Bobby! ¡No! ¡Detente, doctor! ¡No! ¿Qué fue esto? ¡No seas cruel! ¡No lo cobas! ¡Barrico! ¡Mi barriga duele! ¡Qué raro! ¡Qué me pasó! ¡Estás muerta! ¡Fuertecita! ¡Déjame! ¡Nomás impuesto! ¡Mi tarjeta de crédito! ¡No es libre! ¡No me sorprende! ¡Otra que muerde el polvo! ¡Tuercópata! ¡Nadie sabrá mi secreto! ¡Ja! ¡Momias! ¡Soy genial! ¡Maldita! ¡Vamos! ¿Qué te hicimos? ¡Me rindo! ¿A dónde se fue Catnap ahora? ¡Date! ¡Estás vivo! ¡Sí! ¿Solo? ¡Ni modo! ¡Sorpresa! ¡Ay! ¡Catnap! ¿Te puedo escuchar? ¿Cómo lo haces? Un aparato que me dio Elliot. ¡Puedo ir a los fantasmas aunque no los vea! ¿Sabías que Piggy hizo esto? ¡Nos mató a todos! ¡Tienes que creerme! ¡Ay no! ¡No es mala! ¡Sola incomprendida! ¡Mejor mira esto! ¿Qué? ¡Esos venenos! ¡Es un asesino! ¡Ja ja ja! ¡Estás divertido! ¡Y solo falta el perro! ¡Ja ja ja ja! ¡Escuche algo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya veo! ¡Bajal! ¡Lo salvamos! ¡Qué atrapa! ¡En serio! ¡Veneno! ¡Cállate! ¡Dog Day! ¡Eres tú! ¡Te atraparé! ¡Cálmate amigo! ¡Ese tocino! ¡No aguanto! ¡Ay! ¡Es que no me veo! ¡Estás ahí! ¡No tan rápido, Bacolator! ¡Ja ja! ¡Mis preciosas! ¡Ja ja ja! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Vamos! ¿Dónde estará? ¡Coppy! ¡No! ¡Sé que quieres! ¡Ja ja ja! ¡Soy alérgica! ¡Ser de aceptar un no como respuesta! ¡Me duele! ¡No puedo más! ¡Dios! ¡Adiós mundo! ¡Vaya! ¡Soy un fantasma ahora! ¡Diablo soy! ¡Voyamos! ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Soy poderosa! ¡Ele invencible! ¡Ja ja ja! ¡Mi plan está casi listo! ¡Opa! ¡Joppy! ¡Tú la mataste! ¡No! ¡La descubrió! ¡Bravo! ¡Es un error! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mi fruta favorita! ¡Vaya gracias! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Prueba! ¡Se ve deliciosa! ¡Qué hambre tengo! ¡Ay no! ¡Ya deja de comer! ¡Tata! ¡Esto es raro! ¡Cómela ya! ¡Amigo! ¡Tráganla! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Mi pancita! ¡Estoy muerto! ¡Me veo gordo! ¡No! ¡Te pasa por dragón! ¡Llevo mi hora! ¡Ay no! ¡Amigo no! ¡Es tu turno! ¡No! ¡No! ¡El antídoto está en mi laboratorio! ¡Vamos por el antídoto! ¡Aguanta! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Ándela! ¡Cállate! ¿Tú qué haces? ¡Ah! ¡Tono! ¿Quieres una manzana? ¡Súper sí! ¡Eres la mejor! ¡No! ¡No Kikin! ¡Qué tonta! ¡Debe estar por aquí! ¡Vamos! ¡Aparece! 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 Bueno, solo hay esto. ¿Qué será? ¡Es la posma! ¡Y la muerte te quitó lo tonto! ¡Me duele! ¡Ya cómetela! ¡Revivan, amigos! ¡Sí! ¡Mi cabeza! ¡Sí, de vuelta! ¡Por fin! ¡Jobby! ¡Déjame salir de mente! ¡Tendré que matarte! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, rayos! ¡Mi oreja! ¡Nunca! ¡Es la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, anda, maldita! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Ay! ¡¿Qué haces?! ¡Tantos! ¡Al fin! ¡Después de tantos años, los encontré! ¡Ven aquí! ¡No saben lo que les espera, bastardos! ¡Abra ya! ¿Quién es? ¡No! Así es. Soy tu hija desechada. ¿Acaso se te olvidó, mamá? ¡No es lo que tú crees! ¡Ya no me importa! ¡Me las pagarás todas! ¡Detente! ¿Eh? ¡Tu madre tiene razón! ¡Exiga una explicación ya! Bien, de acuerdo. Yo lo explicaré. Todo empezó. Era solo una pequeña potra cuando... ¡Ah! ¡Verdad! ¡Por favor, lo siento! ¿Otra vez tú, mocosas malcriadas? ¡Lo siento! ¡Soy mala! ¡Vete a casa ahora mismo! ¡Ah! ¡Está bien, mamá! ¿Hiciste la tarea incluso queriendo jugar con los demás? ¡Solo quiero amiguitos! ¡Me aburro! ¡Fútbol! ¡Yo quiero! ¡Basta ya! ¡Pero mamá! ¡Quiero jugar afuera! ¡No me importa! ¡Te quedas acá! ¡El dolor y la ira te inundaban! ¡Qué aburrido! ¡Pintaré a mi amigo! ¡Es lindo! ¡En mi mundo podemos ser amigos! ¡Me gusta el arte! ¡Qué decepción! ¡Deja de soñar, tonta! ¡Lo destruí! ¡No! ¡Mami! ¡Y ese día te cansaste y estallaste! ¡Hija, no malcriada! ¡Odio esta casa! ¿Por qué no puedo tener amigos? ¡Siempre debo hacer lo que ellos quieren! ¡Estoy presa! ¡Son malos! ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Crafty! ¿Qué significa esto? ¿Estos son dibujos? ¡Qué basura! ¡No es más! Solo expresaste lo que sentías en tu corazón. ¡Ahora vete a limpiar! ¡Se acabó! ¡No me humillarás más! ¡Te odio! ¡Me voy! ¡Debo ser libre! ¡Debo huir! ¡No pasarás! ¡Eso lo veremos! Escapaste de casa. ¡Oye, regresa! ¡Amigo! ¡Hola! ¡Amigo, soy libre! Intentamos advertirte. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Qué? No, me duele. Mi cabeza está muy muñeca. Padre, ¿están aquí? Lo siento. Tiene las piernas rotas y deben pagar mucho para que vuelva a caminar. ¡Somos pobres! ¡Oh, tranquila! No puedo dibujar. No puedo ni siquiera agarrar un simple lápiz. ¡Soy una inútil! El doctor nos explicó que solo había una manera y tuvimos que tomarla. ¡Amigos, calma! Tengo lo que necesitan. Esperen. ¿Qué? ¡Sí queremos! Entonces solo deben mandarla aquí. ¿Un internado? Suerte. Yo les digo, es lo mejor de lo mejor. Es lo mejor para ella. Aceptamos. Bien dicho. Súper. Pensábamos que estarías mejor, pero... Eres toda mía. ¿Qué hicimos? No te doleras. ¡No monstruo! ¿Qué? ¡Aléjate de ella, demente! ¡Esto es por su pie! Intentamos detenerlo, pero fue muy tarde. ¿Ves? Está bien. ¿Cómo te sientes? Me siento genial. ¡Mira! ¡Puedo caminar! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Hija! ¡Sí! Hicimos lo que creíamos que era mejor para ti en ese momento. ¡Te tengo! ¡Andrés! ¿Dónde estás? ¡Él te daría un mejor futuro que nosotros no. Y así fue Pero mira, siempre supimos de ti Te vimos crecer por fotos y sabíamos que eras feliz Ese era el fin de enviarte allí Y guardamos tus dibujos Mamá, papá, yo siento que... ¿Qué? Dinos ¡Que los quiero mucho! Te extrañamos tanto, hijita ¡Sí! ¡La última pieza! ¡Es Hagi! ¡Sí! ¡Qué raro! ¡A jugar! ¿Quién es? ¡Yo! Eres tú ¿Es Hagi? ¿Sí? ¡Lo odio! ¡No me gusta! ¡Ah, me intenté! ¡Multarte! ¡Lero, lero! ¡No puede ser! ¡Nunca te lo perdonaré, insecto! ¡Tomba! ¡Papá, fue tu culpa! ¿Mi culpa? Limpia esto ¡Papí! ¡La culpa es de Gatnam! ¡Créeme! ¡Ay, esos ojitos! ¡Gatnam! ¡Listo! ¡Harrás todas tus tareas! ¡Diviértete! ¡No! ¡Quírame, Hagi! ¡Ay! ¡Empieza a estudiar! ¡Adiós! ¡Pero ni siquiera se lee! ¡Dérrote a Gatnam! ¡Dos por ciento! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cierra el hocico! ¡Oye! ¡Jeje! ¡A ver! ¡Ahm! ¿Qué? ¿Eh? ¡Cayó! ¡Papá! ¡Besa eso! ¡Bes! ¡Bes! ¿Qué? ¡Está estudiando! ¡Ay, adiós! ¡Idiota! ¡No te leer! ¡Ingenua! Debo pensar. ¡Ah, ya sé! ¿Quién descubrió América? ¡Mi mami! ¡Area de geometría! ¡Listo! ¡Falza algo! ¡No importa! ¡Papucho, mira! ¡Qué milagro! ¡A ver! ¡Esta es tu tarea! ¡No, no, mami! ¡Ay, ya verás! ¡Oh, oh! ¡Ha sido un malveño canario! ¡Papi, no me amas! ¡Bú, bebito llorón! ¡Maldito fan de Pikachu! ¡Tengo un flan! ¡Soy un gato ninja! ¡Oh, está fría! ¿Y ahora qué? ¡Sus cosas! ¿Qué pasa? ¡Se acabó! ¡Conocerás la maldad! ¿La qué? ¡Basura! ¡Ah, animal! ¡Mira! ¡Tarán! ¡Ay, papá! ¡Nada! ¡Hija! ¿Qué hiciste? ¿Lo rompió? ¡Mira, mira, mira! ¡Traje cien más! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡O sea que yo también puedo! ¡A destruir! ¡Chiflado! ¡Sonríe, papá! ¡Qué aburrido! ¡Ey, Katnab! ¡Se rompió! ¡Fue un tornado! ¡Lo necesito! ¿Eres tú? ¡Perdón, papi! ¡Lo es! ¡Malpú cuarto! ¡Qué fracaso! ¡Mini estafador! ¡Buen provecho! ¡Qué delicia! ¡Uh, dame! ¡Hártate! ¿Qué? ¿Solo uno? ¡Me agradece! ¡Iré a comer! ¿Qué porquería? ¡Pobre! ¡Necesita sabor en su vida! ¡Ni modo! ¡No ca tolerar! ¡No, nada! ¡Claro! ¡A comer! ¡Delicioso! ¡Es un dragón! ¡Es el diablo! ¡Suficiente! ¿A dónde vas? ¡Está helado! ¡Ah, fue un lindo día! ¿Llueve? ¡Chia, chia, chia! ¡Vampiros! ¡Ayuda! ¿Tiene miedo? ¡Qué bueno! ¡Ábreme, chia! ¡Que se vaya, por favor! ¡Hermana! ¿Parece serio? ¡Entraré! ¡No, es mi fin! ¡Te chocaré! ¡Aléjate de ella, festoso! ¡Vuélvete a Ciudad Gótica! ¡Se fue! ¡Gadnap! ¡No sea que no! ¡Ustedes! ¡Papá! ¡Me despertó! ¡Mi ventana! ¡Ya me tienes harto! ¡Estás loco! ¡Decente! ¡Él me salvó! ¡Este inútil! ¡Mira! ¿Un vampiro, creo? ¡Perdón! Él... me equivoqué. ¡Cadnap! ¿Papá? ¿Me perdonarías, por favor? ¡Ah... sí, papucho! ¡Bújame! ¡Al fin obtuve mi botón de diamante! Costó mucho trabajo, pero de verdad valió la pena. ¡Se ve tan hermosa junto a mi rostro! Ok, ya estoy de vuelta. Este ha sido un stream de celebración muy divertido. El siguiente objetivo serán 100 millones y el botón de rubí. Solo recuerden suscribirse y compartir el stream. Ven a comer. Prepare tu favorito. Ven antes de que se enfríe. ¡Un relleno frito! Lo siento, amigos. Me voy a cenar. Los veo mañana a la misma hora. ¡Dame mi comida! Justo como te gusta. Abundante y delicioso. ¡Tadá! ¡Muy preciosa! ¡Ah, mamá! Tengo hambre. Me hice nada para comer. No puedo aguantar. ¡Santo atún! ¡Eso huele delicioso! Me alegra que te guste, querida. ¡A tu relleno frito! ¿Dónde está mi porción, mamá? También debes alimentarme a mí. ¿Qué se supone que haga con esto? Eso es todo lo que necesita un enano como tú. ¿Por qué siempre suena así? Hora de la sesión de baile. ¡Miau, miau! Ok, de nuevo, gatitos. Hoy tengo pasos nuevos que aprendí en mi último viaje a París. Espero que les guste. Los amo. Eso es, gatita. La cámara te ama. Sigue así. ¡Bailes! ¡Me encanta bailar! ¿Ah, sí? ¿Oh, catnob? ¿Qué haces? Lo mismo que tu hermanita. ¡Lo muevo todo! ¡Ja! ¡Qué divertido! ¿Lo hice bien, mamá? ¡Muévete, microbio! ¿Por qué hiciste eso, mami? Aléjate de mí cuando estemos grabando. Tú no sirves como youtuber. Vas a ser un abogado o algo así. Pero yo solo quiero pasar tiempo con ustedes. ¿Por qué siempre me tratan así? Esta es mi parte favorita. Hora de enamorar miles de personas. Esa mirada es irresistible, querida. Son todas perfectas. Buen trabajo. Ahora quiero que me des algunas voces con más actitud así. ¡Gané el primer lugar en la Feria de Ciencias! ¡Mes años sobre la soledad familiar ganó! Ahora no, catnob. Actitud querida. Eso, perfecto. Ya puedo tomar la foto. ¿Qué rayos te pasa? Oh, oh. No era mi intención. Lo siento tanto. Espera, es frágil. ¿Cómo mi paciencia? Tanto alboroto por esta porquería. ¡No, mi trabajo! Te presento tu nuevo trabajo. ¿Qué se supone que haga? Limpia el desastre que causaste. Creo que al fin encontraste tu carrera en... ¡Adiós! Perdón. ¿Qué tal si haces un video sobre ese nuevo juego? ¿Eh? ¿Qué haces con el suelo, querida? Tu habitación. Te dije que ordenaras tu ropa para lavar. Para eso compras comida. Es simplemente vergonzoso. Mi último stream fue algo locado. Pero yo no voy a limpiar esto. Hay que contratar a alguien. Tengo una persona que lo hará gratis. Oh, Karnat. ¿Quieres ayudar a tu hermana a streamear? ¡Por supuesto! ¿Qué tengo que hacer? Limpia su lugar de trabajo. ¡Qué olor! Esperen, ¿qué? Este es un trabajo importante. Mis fans no pueden ver como vivo. Yo solo quería pasar tiempo con ellas. Así que así trabaja. Oh, nunca vi su setup tan de cerca. ¿Cómo se sentirá que te vea tanta gente? Creo que es hora de averiguarlo ahora mismo. ¡Hola, Internet! En este video, reconstruiré el mundo de Minecraft de mi hermana, youtuber. ¡Lo logramos, amigos! ¡Y en tiempo récord! ¡Ese stream fue muy divertido! ¡Eres mejor que tu hermana! ¿Cuál es tu dirección? ¡Me están donando mucho dinero! ¡Tantos subs! ¡Acabo de abrir el canal! ¡Es imposible! ¡Wow! ¡Esto es lo mejor que me pasó en la vida! Terminaste de limpiar mi cua... ¡Oh, no! ¿Qué haces ahí? ¡Mamá! ¡El reno cuajo arruinó mi casa de Minecraft! ¡Espera! ¡Miren lo que logré! ¡Miren cuántas subs y donaciones! ¡Apesta es mi silla, rena cuajo! Te enseñaré a no tocar mis cosas como al último. Nadie te quiere. Tu padre te abandonó aquí. Yo no puedo deshacerme de ti. Ahora quédate callando y quizás te alimente. ¡Están locas! ¡Se mueve! ¡Alejate de mí! ¡Estúpido rena cuajo apestando mi silla! ¡Que hagas ahí! ¡Qué punto con cara! ¡Vamos a cancelarte por esto! ¡Mirosa! ¿Cómo es la realidad? Creí que todo mejoraría si era bueno streameando. ¡Las amaba! A ver si así al fin se queda quieto. ¡Ese es el que se le da catnab! ¿Qué es ese alboroto? ¡Venga a catnab! A ver, no pueden estar aquí. Llamaré a la policía. ¡Ven a sentirme la cara! ¡Catnab nos dio su dirección y somos su club de fans! ¡Vinimos a rescatarlo! ¡Váyanse de aquí, locas! ¡Odio a los fans! ¡No saben cuándo parar! ¡Catnab está ocupado! ¿Ah? ¿Qué rayos? ¿Eh? ¡Ah! ¡Venimos por nuestro gatito! ¡Les diré dónde está! ¡Solo no interrumpan a mi hija! ¡¿Dónde lo escondes?! ¡Venos a catnab! ¡Esperen! El rena... Digo, catnab está ahí. ¡No me hagan daño! ¿Qué es todo ese ruido afuera? ¡Oh! ¿Quiénes son ustedes? ¡Esperen! ¡No! ¡Aléjense! ¡Es más bonito en persona! ¡Y tan suave! ¡Ya vamos, catnab! ¿Ustedes son mis fans? ¡Genial! ¡Soy mejor que el Rubius! No puedo creerlo. Está Renato a Hopp teniendo la placa de oro. Aquí está tu estúpida comida. Se ve que eres mejor cocinera que streamer. ¡Hora del Pito and Grid! No olviden suscribirse, darle like y comentar.